¡Oh! ¡Pereza! ¡Mira, por favor! ¡Pereza, de nuevo! Acercando días, de alegría y mar Y ese mundo sigue girando al bebé Quisiera que todos daremos su juco Y siga de nuevo su cruz otra vez De mi parte yo deseo para todos Una inolvidable día de la vida Que todos en el mundo nos da mejor mano Ya vamos muy juntos la felicidad Quiero que la viva en todos los hogares El amor se sienta El calarricón y aquel que se sienta Juntado de ando Si se muera nadie, que siga mejor Si se muera nadie, que siga mejor ¡Pereza! ¡Mira, pereza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!